Chile pedirá a Venezuela la extradición de dos sospechosos del crimen del ex teniente Ronald Ojeda. Esto luego que la Fiscalía pidiera la detención de estas personas para hablar de este tema. También del asesinato del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez. Estamos en contacto con el ex subsecretario del Interior, ex convencional Felipe Arboe. Felipe, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Gusto, saludos. Felipe, a ver, hemos tenido muchas declaraciones durante las últimas horas. ¿Qué te parece? Primero lo señalado por el Fiscal Barros, lo complementa la Ministra Toá, en el caso del ex teniente Ronald Ojeda, que aquí claramente la organización de este crimen viene desde afuera. Todavía no se, claro, no se descarta un móvil político, pero tampoco se confirma ni que haya participación del gobierno venezolano. Pero ¿cómo ves cómo se va armando, despejando, entre comillas, en cierta medida, ese caso? Yo creo que lo que muchos planteamos al inicio, cuando ocurrió el crimen del teniente Ojeda, más bien por ciertas señales que habían, por ejemplo, el hecho de haberse dejado filmar en la detención del teniente Ojeda, que es evidente que así lo hacen, para causar una impresión y para dar un mensaje, digamos, a otros eventuales, digamos, disidentes, hacía presagiar, digamos, esto, pero no teníamos las pruebas. Y creo que el fiscal Barros, el fiscal probablemente más especializado que hay en Chile en materia de terrorismo y crimen organizado, nos dice y nos comenta públicamente, digamos, que efectivamente los antecedentes conducen a un móvil político. Bueno, esa situación amerita hacer, digamos, dos reflexiones. La primera es la preocupación por la incapacidad del sistema de inteligencia chileno de advertir la presencia de organismos o de personas que pertenecen a organismos de inteligencia internacional haciendo operaciones de ejecución de disidentes, respecto a los cuales, además, el gobierno de Chile ha ofrecido asilo. Es decir, no tiene la capacidad tampoco de protegerlo frente a este tipo de situaciones. En consecuencia, creo que eso es la primera reflexión. La segunda, que tiene que ver un poco con lo que ha dicho el presidente de la República y la ministra del Interior, es que aquí se ha pasado a llevar probablemente la soberanía nacional como nunca antes en las últimas décadas. Esta es la situación más grave desde el punto de vista de la violación de la soberanía nacional porque un agente de otro Estado participa en operaciones de ejecución en otro país. Ya lo había denunciado Colombia y, en consecuencia, creo que esto es un modus operandi que está utilizando Maduro respecto del cual Latinoamérica en general y el mundo debiera condenar abiertamente. Yo espero... De confirmarse, Felipe, solamente un punto. De confirmarse este móvil político. Claro, el fiscal Barro no lo descarta, pero dice aquí, esto claramente organizado desde afuera. No dice el gobierno, no dice el móvil político, pero no lo descarta. Hay algunos que, claro, dicen, si hay un móvil político aquí, uno, debiesen cortarse las relaciones diplomáticas con Venezuela. Dos, incluso algunos más extremos están pidiendo la cabeza de la ministra Toa. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que primero acá, insisto, hay que despejar las consecuencias y luego ver responsabilidad. Respecto a las consecuencias, lo primero que habría que hacer es saber cómo salieron, o sea, cómo entraron estas personas sin que el sistema inteligencia se enterara, ni el sistema de migraciones. Dos, cómo salieron, porque notificaron a todo Chile que habían hecho un secuestro a través de las cámaras de televisión, después un llamado anónimo avisa dónde está el cuerpo enterrado bajo un metro de cemento, y resulta que los asesinos materiales escapan del país. Ahí hay una investigación desde el punto de vista migratorio. Salieron por pasos regulares, por pasos irregulares, por qué nadie los identificó. Ahí hay un problema serio de gestión, particularmente del mundo encargado de la migración. Y luego, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿Se rompen relaciones diplomáticas? Mi percepción es que hay que ser muy cuidadoso. El jefe de Estado es el presidente de la República, y todos aquellos que son partidarios o no lo son, debiéramos estar detrás del presidente de la República, porque aquí se requiere la defensa de la soberanía nacional, que es más allá de un tema de gobierno de color político. Por tanto, en eso, más que opiniones o juicios, creo que es importante apoyar las acciones que emprenda el presidente de la República y el canciller, que por lo demás deben tener mucho más información que la que manejamos aquellos que no somos autoridad hoy día. Así que llamaría a la calma y a no hacer de esto una lucha política interna. Yo creo que no es momento de andar pidiendo renuncias a la ministra del Interior, porque el problema es un poquito más estructural. Aquí probablemente sí, en migraciones hay que mirar qué se está haciendo para saber por qué ocurrió todo lo que ocurrió, digamos, pero hay que tratar de corregir, porque esto más allá del ministro de turno puede seguir ocurriendo si es que no tomamos medidas como país. Sí, ¿cómo se trabaja? Porque Chile necesita trabajar con Venezuela. Lo vimos en los acuerdos por el tema de las expulsiones, tuvo que viajar incluso el subsecretario Monsalda allá a Venezuela. ¿Pero cómo se trabaja con un gobierno? Bueno, uno, como el venezolano, que niega la existencia del tren de Aragua. Hoy día el fiscal lo dijo clarito, aquí operó el tren de Aragua en el caso Ojea, pero claramente con una organización que vino desde afuera, pero aquí está operando. Un canciller que dice aquí el tren de Aragua no existe, es una invención. Y un segundo elemento, con un gobierno de confirmarse la tesis política que opera como opera el de Venezuela. Tú ponías el caso, por ejemplo, que sucedió en Colombia. ¿Cómo se trabaja con un gobierno que se necesita esa información, se necesita muchas veces para atacar el crimen organizado, tener la información desde Venezuela? ¿Cómo tú puedes relacionarte con un gobierno si es que tiene estos dos elementos que yo te menciono? No, ese es uno de los principales problemas. Yo entiendo que el subsecretario Monsalve, tomando el toro con las astas, va a firmar un convenio con el objetivo de resolver un problema práctico, que es qué hacemos con aquellas personas que ingresan irregularmente y que respecto a los cuales ni siquiera Interpol tiene la identificación. Porque no sabemos si son santos a los cuales tenemos que ayudar y venerar o son criminales respecto a los cuales tenemos que arrancar, digamos. Entonces, por eso lo hace, yo creo, el subsecretario Monsalve en buena hora. El problema que tiene un interlocutor muy complejo, porque estamos hablando de un gobierno no democrático, en estricto rigor, ¿no? Estamos hablando de un gobierno autoritario, un gobierno que utiliza métodos de violación de soberanía de otros países, que tiene mecanismos, digamos, de desestabilización o incluso declaraciones destinadas a desestabilizar las democracias en la región. Bueno, y el problema que tenemos es que hay un partido, particularmente el Partido Comunista, que es partido de gobierno, que lo defiende permanentemente. Ahí, ojalá, el gobierno ordenara a su gente, porque hay ministros que son del Partido Comunista, y yo creo, me imagino yo, que si el gobierno está en una situación compleja y Chile tiene un problema complejo, me imagino que ellos se van a cuadrar más con el gobierno que con Maduro, digamos. Y ahí es el primer punto. Y lo segundo, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, mi percepción es que vamos a tener un problema creciente, porque probablemente las fiscalizaciones, o no probablemente, necesariamente el gobierno tiene que aumentar los niveles de fiscalización. Uno, de control fronterizo en pasos no habilitados con tecnología. Segundo, controles en todas las vías de acceso, desde pasos fronterizos no habilitados, hacia la Ruta 5. Tres, controles aleatorios en toda la Ruta 5. Todos los buses, todos los camiones, todos los vehículos que vengan con más pasajeros, tendrán que ser fiscalizados. Y si hay personas que están transitando irregularmente, que han ingresado irregularmente y respecto a las cuales no tienen identificación, bueno, tendrán que ser probablemente detenidos y conducidos a un centro de atención momentánea para efectos justamente de hacer los acuerdos internacionales y deportarlos, o bien la situación, obligarlos finalmente a que ellos se vayan por donde mismo entraron, porque esa gente no entró por Venezuela, entró por Bolivia, entró por Perú, entró por Argentina. Tendrá que devolverse por el mismo lugar donde entró. Sí, Felipe, incluso estaba viendo reacciones durante toda la mañana. Incluso la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, proponía cerrar fronteras. ¿Es posible cerrar fronteras? Incluso esto uno inevitablemente lo cruza con la visita de Kast al Salvador. Claro, aquí también hay utilización política. El Salvador y la cárcel de Bukele, ahora va a ir a Hungría y hoy día estaba viendo en la prensa el muro que construyó Víctor Orban, 175 kilómetros, una inversión de casi mil millones de euros. ¿Cómo ves esas ideas que van surgiendo? Cerrar fronteras, este tema de un muro. Claro, en años políticos la oferta siempre va a ser generosa. Bueno, el problema es que hemos ingresado en un año electoral y por tanto la oferta y los adjetivos van a ser mayor que los sustantivos. Y aquí se van a descalificar, van a proponer cosas increíbles y van a resolver los problemas de 140 caracteres. Pero la verdad es que esto es bastante más complejo. El problema de Chile es que tenemos una frontera permeable en todas aquellas partes donde no tenemos controles. Pero seamos honestos, también en los pasos fronterizos habilitados tenemos un problema serio de capacidad de control. Y eso porque efectivamente tenemos personas que no siempre funcionan como deben funcionar. Tenemos instituciones que con mucho esfuerzo, pero no necesariamente con los recursos y tecnología disponible, adecuada, pueden controlar la entrada y salida de personas. Respecto a las fronteras no habilitadas de los pasos, digamos, de toda la zona norte y también la zona sur, porque tenemos pasos no habilitados, mi percepción es que llegó la hora de pedir probablemente cooperación internacional para efecto de aplicar sistemas tecnológicos satelitales que permitan estar identificando día y noche, permanentemente monitoreando y frente al aviso de la existencia de personas satelitalmente que van ingresando irregularmente, bueno, tener operaciones terrestres, digamos, operativos terrestres destinados a detenerlos y a conducirlos nuevamente hacia la frontera. Y eso es muy importante porque si no, lo que va a ocurrir es que Chile va a seguir teniendo un problema fronterizo, digamos, muy complejo, que hace en la práctica un incentivo perverso para aquellos que llegan a otros países, digamos, y decimos, bueno, vámonos a Chile, que es el país con mayor estabilidad económica, con mayores beneficios sociales, y resulta que podemos entrar por donde se quiera. Ahora, ¿qué se hace con los que hoy día están acá? Bueno, ahí probablemente el gobierno tendría que organizar con la policía de investigaciones operaciones muy fuertes de fiscalización de extranjeros irregulares. Pero ojo, que no caigan extranjeros irregulares y con identificación respecto a los que no tienen identificación. Yo me refiero a los segundos, porque los primeros probablemente quieren regularizarse, pero los segundos son los que se niegan a entregar a la identificación y cuyo país de origen tampoco la entrega. Eso tiene que salir. Sí, justamente vamos, mientras conversamos con Felipe Arboe, vamos a ver la imagen, el cortejo fúnebre del teniente Emanuel Sánchez, brutalmente asesinado, está llegando y hasta muy cercano al cementerio Parque de Canaán, allá en la comuna de Pugahuel. Felipe, aquí eso cruza con lo último que tú decías, tema migraciones, la ley de migraciones fue modificada. Recordemos que la persona que el teniente, el sujeto que él logró asesinar tras intentar repeler esta encerrona, este sujeto también de nacionalidad venezolana, había entrado irregular, estaba con orden de expulsión hace cuatro años. Y ahí uno entra a otro tema, esa fragilidad del Estado, y lo hemos conversado, entre la expulsión administrativa, que en la práctica prácticamente es imposible llevarla a la práctica. También las expulsiones judiciales, los cambios a la ley de migraciones, es como un reflejo de todo lo que ha pasado lamentablemente durante los últimos años en materia migratoria en nuestro país. Bueno, lo primero que corresponde en estos momentos difíciles es mandar todas las condolencias a la familia del teniente Emanuel Sánchez y, por cierto, a la familia de carabineros de Chile. Me tocó conocerlos muy de cerca y vivir también los duelos con mucho, con el cabo Moyano y otros que me tocó cuando era subsecretario. Aquí hay detrás, digamos, un mártir de carabineros porque él no estaba siendo objeto del asalto, sino él intervino en un asalto respecto de un tercero y terminó siendo asesinado. En consecuencia, nuevamente, hay otro mártir, digamos, de carabineros dejando a una familia, digamos, en malas condiciones. Luego, dicho lo anterior, evidentemente acá hay un problema práctico. Es que cuando hay una persona que ha sido detenida en una oportunidad cometiendo un delito, cuando se ha decretado una orden de expulsión y eso no ocurre, la pregunta es ¿por qué no ocurre eso? Porque el sistema no está funcionando. Porque el sistema tiene que tener la capacidad de que si esa persona tiene una orden de expulsión, bueno, tendrá que ser expulsado. Si no es expulsado inmediatamente, bueno, tendrá que ser conducido a un recinto especial, probablemente penitenciario, distinto, para cumplir en ese recinto, estar a la espera de la materialización de su expulsión. Pero no es posible que tengamos a esta gente dando vuelta, aun cuando ya la justicia ha dicho que esa persona tiene que salir del país. Hay un problema del sistema. El sistema no está conversando. Porque lo lógico es que desde el momento en que el Poder Judicial ha visto los antecedentes y ha juzgado y ha dicho, mire, este señor tiene que irse del país por su sentencia judicial, en ese minuto se active automáticamente un algoritmo, así de simple, y diga, sabe señor, usted no puede estar libre, usted tiene que quedarse en un determinado recinto, va a ser conducido, se le notifica a la policía, la policía lo va a buscar, o si es que está detenido, se le entrega inmediatamente y se conduce a un recinto penitenciario a la espera de la materialización de la expulsión. Pero en la práctica el camino es mucho más engorroso. Por eso que es tan importante simplificar esto. Insisto, esto no es un... De repente uno escucha, frente a hechos delictuales, uno escucha respuestas racionales, más bien basadas en, no, mire, tenemos y hemos aprobado 30 leyes, 40 leyes. Este no es un problema de ley, es un problema de gestión. Cómo el sistema de seguridad del Estado de Chile se organiza para enfrentar al crimen organizado. Tenemos un Estado desorganizado. Hay que organizarlo a través de mecanismos tecnológicos automatizados para que la información del Poder Judicial fluya rápidamente a la policía, para que la policía fluya rápidamente al sistema penitenciario y al sistema de migraciones para su expulsión. Es decir, la cadena completa. Felipe, un último punto, se nos va el tiempo. Pero, claro, tú mencionabas el tema también del trámite legislativo, que también es importante. Se cumplía en estos días un año del crimen del cabo, ahora es suboficial, el cabo Daniel Palma. Claro, después de ese... Que fue una seguidilla de crímenes, recordemos, el cabo Retamal, Rita Olivares, durante la primera parte y el final del año 2022-23. O sea, se anunció un fast track legislativo, una serie de medidas. ¿Cuánto hemos avanzado en esa materia durante el último año? Se decidió, claro, se puso el acelerador, pero ¿cuánto hemos avanzado? Y uno siente también que está un poco la discusión y la polarización política tampoco permite avanzar mucho, lamentablemente. Bueno, yo creo que se ha avanzado bastante en la agenda legislativa y eso es muy positivo y yo valoro eso. Ahora, el problema está en que todavía falta. Por ejemplo, el tema de las reglas de uso de la fuerza, que son las condiciones básicas para que las fuerzas de orden y las fuerzas armadas cuando correspondan puedan intervenir en materia de seguridad. Eso es clave, porque tienen que saber cuáles son los límites, cuál es la misión, cuál es el límite, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Pero cuando uno observa que el gobierno presenta indicaciones para establecer reglas de uso de las fuerzas diferenciadas por orientación sexual, religiosa, uno dice, ¿pero qué estamos hablando? Eso retrasa el proceso. Claro, al final del día uno dice, ¿pero cómo le va a pedir? Porque una cosa distinta está sentado en la oficina, digamos, en el Congreso, en el Palacio de la Moneda, y otra cosa muy distinta es el carabinero o el oficial de la Fuerza Armada o el suboficial que está en terreno y que tiene que tomar la decisión de aplicar la fuerza o no. ¿Cómo va a distinguirse alguien tiene una orientación sexual o es inmigrante o no es inmigrante? Si hay un hecho delictivo, eso es lo que tiene que mandar. Entonces, creo que hay que decidir rápido y resolver rápido eso. Así como los partidos políticos, estuvieron, como comentaba el otro día, 14 horas seguía buscando acuerdos para hacer las listas de candidatos, bueno, encierran ese caso, 14 horas, y resuelvan las reglas de uso de la fuerza, la ley de inteligencia, que es muy importante. Felipe Arboe, te agradecemos este espacio con Canal 24 horas, que tengas una buena jornada. Igualmente, a que estés muy bien. Chao, chao.